Música Continuamos amables televidentes, damos la bienvenida al señor alcalde José Miguel Uxca para dialogar sobre varios temas. Veíamos y escuchábamos la entrevista que se pudo obtener el fin de semana con el señor prefecto Paul Carrasco, en el cual se trataban varios temas. Señor alcalde, podríamos tener su versión sobre estas situaciones. En primer lugar, algo que es visible, la vialidad del Cantón Girón, cuál es la opinión que usted tiene, cómo se ha tratado en ese tema y sobre la opinión que tiene el prefecto de la SUAE. Gracias Eloy, gracias a ustedes amigos, amigas de Girón, de la Asunción, hasta donde la señal de Girón TV llega, a los amigos de Estados Unidos, migrantes, todos quienes participamos de este desarrollo social, económico, productivo que hoy nos toca liderar de una u otra manera. Primero, saludar también a la Asunción por todo el tema que se vivió estos días. Me alegro mucho por la vía que se ha hecho. Es un ofrecimiento que hizo en aquellos tiempos Marcelo Cabrera, hace 13, 14 años, se ha logrado hacer a buena hora. Pero recuerden también amigos que esa obra también ha invertido, ha invertido la municipalidad. ¿En qué tema? La subbase de esa vía fue brindada, compartida de la mina municipal. Una mina que incluso se puso en riesgo, cuando la prefectura trabajó en ese tema, puso en riesgo todo el canal. Y nosotros con la población, con los dueños del canal del agua, tuvimos que hacer todo un esfuerzo grande para que el señor prefecto detuviera ese tema y pudiera haber arreglado ese canal que se quedó en riesgo y que se quedó en riesgo para siempre. Incluso si nosotros queremos seguir trabajando en esa mina, tenemos que ver una alternativa hacia dónde se va o por dónde se va a llevar el agua. En ese sentido, yo creo que el municipio ha aportado también a la parroquia de la Asunción con toda la subbase, con el material que es muy bueno que tiene esta mina. Asimismo, me acaba de solicitar el señor presidente de la Junta Parroquial 1.500 metros cúbicos para continuar en una obra que está, que la misma municipalidad está haciendo como así la responsabilidad urbana como tal, se está haciendo en la parte detrás del edificio de la Junta Parroquial, hay una vía que se entra junto al convento y sale hacia el otro lado. Igual, nosotros estamos haciendo todo lo que es el alcantarillado, todo lo que son las instalaciones de agua potable y donamos o compartimos 1.500 metros de mejoramiento que va a ser instalado en todo ello, lo estamos haciendo. Es un valor más o menos de unos 30 mil dólares que estamos invirtiendo en este tema. En ese tema de la vialidad, lo que manifiesta el señor prefecto en el tema de la tasa solidaria, todo ese tema. Nosotros aprobamos la tasa solidaria, como dice la palabra solidaria, en el primer instante en el que este recurso de la tasa solidaria no es de la prefectura, es de los ciudadanos, de cada hombre y mujer que tiene el vehículo en la provincia de la y eso hay que, con la ordenanza que nosotros como alcaldes aprobamos, eso es una ordenanza que les permite la solidaridad de la población. Entonces, la prefectura lo que hace es administrar y repartir solidariamente para las parroquias rurales para su obra vial de lastre. Pero aspirábamos que haya solidaridad. Nosotros aportamos con la creación de esa tasa solidaria también en aspensas de que la prefectura, de sus 36 millones de dólares que le da el Estado, más la gestión que el señor prefecto hace de 30 millones o sobre los 60 millones de dólares que él maneja, creíamos que iba a ser solidario con las áreas rurales de los centros cantonales para aportar y ayudar a las comunidades. Pero ya dice que no le importa que él sabrá cómo se arregla. Ahora yo le pregunto a la sociedad gironense, a quien no se está o se paró de cobrar la tasa solidaria. Y me han dicho, y justamente el día de mañana vamos a tener una reunión con los presidentes de los transportistas de aquí de Girón. Dice, si nosotros aportamos a la tasa solidaria que también nos ayude a Girón, yo creo que es lo más justo, y si hablamos de solidaridad, creo que sería lo más justo que también, por último, que no se aporte de la tasa solidaria, que se aporte del presupuesto que el Estado le da para que ejerza su competencia como es atender la realidad rural. Nada más se pide, pero si el señor prefecto dice que a él no le importa lo que la gente le reclame, no, yo le pregunto a la sociedad gironense, entonces, ¿dejaremos de trabajar en el área rural? Que allá se frieguen nuestros campesinos cuando hablamos de salvar la producción, de incentivar la producción, la productividad, que allá se queden, ¿no? Estos días nomás acabamos de hacer un recorrido, todo lo que es la zona amplísima de Guapajeo, que está en la parte alta de Manzano, de Calle, Santa Teresa, en la parte alta de Zapata. Es una zona inmensa, que se puede producir cantidad bárbara, para alimentar a nuestros mercados. Pero si allí ahora ya el señor prefecto, como dice, que no sé, que él sabrá cuándo hace, no, yo creo que aquí se trata de solidaridad. Si yo no avanzo a hacer, que tampoco me impidan. Lo único que justamente hablábamos con algunos directivos de la transportación de Girón es que ya si el prefecto no puede hacer, pues que nos permita también hacer, por solidaridad, ¿no? Alcalde, ¿está el municipio en capacidad de asumir esta responsabilidad, si es que se dieran estas concurrencias de la vialidad rural del Cantón Girón? Y esto le pregunto porque, y haciendo una reflexión de lo que manifiesta el prefecto, la vialidad urbana del Cantón Girón es responsabilidad del municipio, y hay muchas calles que también están en muy mal estado. Sí. No, yo creo que ni así se dé la plata que, ni a la prefectura, ni al municipio, es imposible. Por ejemplo, la vialidad del Cantón Girón está sobre los 440 kilómetros cuadrados, ¿no? 120 o 160 kilómetros cuadrados, 160 kilómetros es de San Gerardo, la asunción está un poco más, ¿no? Y a nosotros nos toca la diferencia, ¿no? Un recurso que se diera no alcanzaría, ¿no? Sin embargo, yo creo que ustedes han visto, y aquí la población ha sido testiga, nosotros la población de su presupuesto participativo ha ido invirtiendo para hacer los mantenimientos básicos, por ejemplo, la vía que va a Fátima a Pucaypa, hoy tenemos más o menos habilitado, ¿no? O la vía que se tiene a Rumipamba, y así, ¿cuántas de ellas? Ha sido aporte, ya sea al Ministerio de Obras Públicas, ha sido aporte de la municipalidad, ha sido aporte de los presupuestos participativos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, hemos podido, los momentos más difíciles, ayudar al área rural. Lo único que hemos pedido a la prefectura es que nos permita seguir ayudando, ser solidarios, pero el planteamiento que hace que si a él le va mal a él, ¿qué le importa? O sea, no le va a importar, pero sí nos va a importar a nosotros como ciudadanos, como productores, por el transportista, que cada día hace viajes uno y otro los taxistas, ¿no? Entonces, dice que no le importa, ya lo que le achacen a él será problema de él. Yo creo que esa no es la forma. Lo único que pedimos es solidaridad, que nos permita atender en lo que podamos. Si él pudiera, del presupuesto que le compete en área rural, participar de una u otra manera, no estamos tampoco diciendo que nos dé el recurso, de una u otra manera que nos facilitara en algunos temas de concurrencias, muy bien, creo que seríamos solidarios con el área rural. En ese tema yo creo que los recursos que tenemos, por ejemplo, ahora estamos buscando un crédito para atender en área urbana, lo vamos a hacer, hay unas tres calles que está planteado un crédito, lo vamos a obtener y así poco a poco. Y si la prefectura nos apoya... ¿Qué calle es, señor alcalde? No lo puede decir ya, porque de repente uno se plantea ya y si quiere que se haga el otro día, ¿no? Pero haremos incluso un evento importante cuando ya se tenga aprobado, definido todo, si tenemos los estudios ya de algunas calles de la ciudad, pero cuando tengamos definitivamente aprobado con el Banco del Estado todos esos temas haremos. Pero esto va a hacerse un crédito, porque cuando vino el director de obras públicas, no sé si es director, me corrige por favor si estoy mal. Se ofreció que se iban a hacer como parte de los trabajos viales de la cuenca Girón-Pasaje, que se iba a asfaltar ciertas calles del cantón Girón. Sí, incluso se ha ratificado todo lo que es el, por decreto presidencial está, que todas las vías que acceden hacia la vía principal nos permite, como es en el caso, por ejemplo, de Oña, se le han apoyado inmensamente a la entrada y salida de las vías que conectan con la vía Loja. Igual, igual el alcalde de Santa Isabel y mi persona hemos ratificado el pedido al señor ministro Solís que ese decreto se ejecute también en Girón, en el acceso, acceso, ojalá uno, dos o tres calles, como Santa Isabel que tiene su acceso, para que seamos parte de ese apoyo. Se ha ratificado el señor ministro, incluso nos ha dicho que en los próximos días la subsecretaría estará visitando para constatar que hayan los servicios básicos para que pueda seguir estando dentro de los planes. Estas calles que, entonces, si lo consideramos así, podríamos estar hablando de la Jorge Araujo, de la Luis Monsalve Pozo y otra de las calles que conecta a la vía principal, la que sale al hospital directamente, la Humberto Salamea. Humberto Salamea, creo que… Ya, entonces todo eso yo creo que está dentro de los planes, esperamos que eso se respete, yo espero que eso se respete porque nos… por decreto, por ley, nos permite que eso se haga, o de caso contrario, también nosotros daremos nuestras propias gestiones para realizar las que más podamos. Señor alcalde, ahora, estas situaciones de prefectura, municipio, son muestras claras de que no hay un entendimiento entre las autoridades y ello tiene su raíz también en partidos políticos. Estas situaciones se vienen dando, no solamente aquí en Girón, en la provincia, sino en todo el país, de que si no se está perfectamente alineado con lo que del partido de gobierno, no se trabaja con otras autoridades. Bueno, usted sabe que todos somos políticos, todos aquellos que digan no soy político, es aquel que diga que es independiente, todo eso, todos tiran hacia algún lado político, aquí no hay uno, por más que diga yo no sé nada, igual por no saber, es parte de otro sector político. Así es que todos tenemos una opinión, un querer, un hacia dónde ir, o hacia quién apoyar, muchas veces, ¿no? Este sentido incluso yo he visto, no recuerdo, el movimiento Pachacuti, por ejemplo, en Río Amba, trabaja perfectamente con el gobierno, o sea, no siempre es eso. Lo único que nosotros, yo creo que también es importante discrepar, pero cuando ya vaya en contra de los intereses de nuestra población, no está bien. Yo creo que la diversidad no tiene que hacer que no se desarrolle a nuestro pueblo. Yo creo que hay ciertas situaciones, puntos que no están de acuerdo, pero yo creo que hay que resolvernos. Con honradez, yo creo que con diálogo, con altivez, con altura, tenemos que resolver, pero se tiene que de parte a parte aportar, pero no solamente de una parte. Claro, o sea, y eso es lo justo, lo que la ciudadanía vería con mejores ojos, el tema de reclamar a la autoridad, porque ese es el compromiso de la autoridad, cumplir con su mandato para lo que fue electo, y la ciudadanía también hacer acuerdos de los ofrecimientos que se lo hizo. La situación va de que del un lado se critica al otro y del otro al otro, y como ser, ha habido un reclamo por muchos alcaldes y ellos con el respaldo del asambleísta Osvaldo Larriba sobre la vialidad que le compete al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el cual la municipalidad de Girón no participa, no levanta también este reclamo. Pero en cambio, vuelta, y está muy bien que se reclame al prefecto de lo que no cumple con la vialidad del cantón Girón, y allí solo se direcciona el reclamo hacia un sector. Por ejemplo, nosotros hemos reclamado al gobernador, le hemos reclamado personalmente también al ministro, pero no hemos tenido que ir a todos los medios para hacer quedar mal, porque tampoco podemos decir que todo está mal. Si bien es cierto, la provincia de La Suay no tiene las vías correctas, como son la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sin embargo, veamos la vía Loja, veamos las dos vías a Zabayaquil, por Soldados, la una, la otra, por Cañar, dos vías que están excelentemente bien. Acá yo decía, otro medio de comunicación, la vía Cuenca-Pasaje-Loro está sobre una falla. O sea, pongan el material que pongan, está sobre la falla Girón, y eso se va a mover, porque eso, la vía, si quiere hacerse que un día dure bien, debería hacerse por otro lado, porque está sobre una falla. Usted conoce toda esta situación, pongan el cemento que pongan, o toda la estructura de hierro que puedan poner, se mueve porque se mueve. Ese es uno de los problemas que se tiene, ¿no? Pero los ministerios se aduce de que el problema es los contratistas. Y también es una verdad. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros podemos tener juicios que no se acaban de noche a la mañana? Duran años. ¿Cuánto más con el problema de la administración pública cuando se entran esas dificultades? Pero yo creo que, al menos en buena parte, y creo que todos caminamos ya por la vía lenta, todo ello vemos que hay un avance importante en el tema. Son obras inmensas, son, como digo, reitero, nosotros hemos estado reclamando al señor ministro, hemos, en Quito también, igual hemos hecho ese reclamo. Nuestra presencia ha sido no solo para decir que todo está bien, hay muchas cosas que hay que mejorar, que están mal, que hay que optimizar de la mejor manera, y tiene que hacerse. El tema de la vía Pucará, cuánto quisiéramos, que yo mismo he vivido allá, cuánta gestión hemos hecho para que se mejore, y que hoy se tuvo la oportunidad de haberse hecho ya y no se ha hecho, se ha pedido de favor que eso se arregle. ¿La declaratoria de emergencia vial, qué resultados ha dado para el canton? Como declaratoria como tal, usted y yo, solo con nuestra maquinaria no hubiéramos podido atender, se mejoró en buena parte lo que es la vía hacia Rumipamba, salió hasta el Pongo, y desde el Pongo hasta la parte alta, se llegó hasta Rumipamba, me parece que hasta pasaron hasta el tope, también se intervino en la vía desde el Coliseo o del barrio Las Rosas, hasta más arriba, cerca de la entrada de Cachi, yo creo que en buena parte se mejoró en lo que se pudo. Vean, esa es una parte. Por otro lado, entiendo que ya debe estar cerca de un millón de dólares en el Ministerio de Obras Públicas para seguir atendiendo el resto de parroquias y cantones que están apoyando. Se hizo también, está hecho el consorcio vial, que están algunos cantones y juntas parroquiales, está ya en el acuerdo ministerial, está creado en los próximos días, entiendo que debe haber una reunión para hacer el directorio, hecho el directorio, se procederá a aprobar lo que es ya la empresa pública de asfaltar, que va a tener también este consorcio nuevo, incluso ya están las minas o el material para ser triturado, incluso la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas en primera instancia va a ser prestada a este consorcio o a la empresa pública que debe crearse, es decir, en unos pocos meses más, espero que no pase del año, vamos a tener una opción nueva también para mejorar la vialidad en asfalto o en materiales que hagan falta para mejorar la vialidad de la provincia. Señor alcalde, para pasar a otro tema ya, en cuanto a la tasa solidaria, si es que no se da este segundo debate aún con las condiciones que se exige, que se pide de que se atienda también a la vialidad periférica de los cantones, ¿se dará paso al cobro o no aquí en Girona? Sí, antes de pasar a este tema que me ha sentido también aluido por el señor prefecto, el tema del ecoparque, vean amigos, yo cuando vine acá me encontré con una sana alegría del pongo, de las familias, todos ellos estaban contentos porque venía al ecoparque, dije a buena hora, creo que estuve muy feliz también porque digo es una opción de trabajo, además mi familia, mi padre partió desde una industria que dio tanto a la provincia de La Soa y al sur del país y cuánto empleo se ha brindado toda esa vida, ¿no? Yo dije guanazo y eso ha sido también parte de lo que he intentado siempre. Entonces, ¿cuál era esta primera instancia del parque coproductivo que incluso debe estar dentro de sus archivos, ¿no? La familia Abad iba a vender o estuvieron negociando su hacienda en dos millones, incluso habían ofrecido doscientos mil más. ¿Por qué se detuvo esa negociación? Porque la familia Abad dijo no, yo no quiero que le vire en la casa de la hacienda porque ahí nacieron, ahí estuvo la mamá y cosas de esas, por ahí se paró. Por otro lado, la población estaba contenta porque decía que le van a comprar los terrenos a siete dólares, once, doce dólares, contentos a siete dólares del metro cuadrado y que ellos iban a vender la producción a las empresas y que pongan los negocios una felicidad total. Por eso mismo, incluso la municipalidad tiene una comisión técnica para este tema industrial. Empezamos en los diálogos a recibir información y después la población se paró totalmente en contra. Yo no puedo violentar a nuestra población que finalmente, ¿cuál fue la respuesta de la prefectura? Que ya no iba a comprar a siete, once, doce dólares el metro cuadrado, que les iba a pagar a cero punto sesenta centavos el metro cuadrado y que si no, que les iba a expropiar y que toda la área de la entrada pongo iba a ser una área restringida y que sabrán por dónde se van. Y entonces, luego la población se para en contra la prefectura, no les han dejado entrar una persona a la prefectura al respecto y luego, entonces, el señor prefecto que ya no puede hacer, no sé por qué, cambio de opinión de comprar en esos millones, no sé por qué, entiendo que ya los estudios le salieron de que no puede pagarse tanto, entonces ahora como ya no puede hacer su proyecto, su oferta de los 18 mil puestos de trabajo, ahora me pide que yo le dé expropiando, que yo sea el presidente y cosas de esas. Yo creo que hablemos la verdad, yo no estoy peleando con nadie, esos fueron los antecedentes que hicieron que la comunidad del Pongo cerraran y hay algunas inconsistencias dentro del tema del agua, de la luz, de la movilidad, todas esas inconsistencias no han podido ser solucionadas o más que todo explicadas en ese proyecto, eso ha hecho, simplemente, esta es una gran verdad que yo no tengo por qué, para que mentirles, esto es lo que la población me transmitió a mí y que por eso no han dejado entrar hasta la fecha a la prefectoría, yo le he dicho a ese don perfecto, muy bien, nos apoyamos, pero vaya, arregle con la comunidad del Pongo, con la familia Abad y los términos en que iban a comprar los terrenos, háganlo, nosotros le apoyamos, pero ese es un tema que él ofreció, que él ofreció comprar en esos millones y tales, es un ofrecimiento de él, ahora, dentro de los temas como digo, honrados que se planteen, si llegan unos acuerdos, bueno, ahora podremos volver a conversar en los temas, porque no, que si hay unas industrias, pero en los temas honrados que debemos, yo creo que a la altura, al nivel de autoridades, tenemos que ser honrados, directos con la población, con quienes se le da la palabra, y volviendo a la tasa solidaria, ¿se cobrará o no? Sí, estamos en eso, nosotros planteamos, es una opción, bueno, obligada de la población que va a aportar solidariamente su economía, que comparte con la prefectura, la prefectura tiene la obligación de transferir esos recursos, sin embargo, lo que había planteado, y justamente, vean, no es ni mi criterio, es el criterio de él, incluso el otro día, como usted estuvo presente, estuvieron las juntas parroquiales, algunos alcaldes, y yo no voy a mentir, sino que debe estar grabado todo ello, la tasa solidaria, muy bien que se cobre, pero la prefectura también tiene que aportar al área rural de los cantones, por ejemplo, San Fernando, tiene una parroquia con dos comunidades, pero San Fernando, tiene 20 comunidades a su alrededor, y el mismo señor, compañero Marco Peña, Peña ha dicho, y a mí no me da ni un centavo, lo único que se pide es que, la tasa solidaria va a ir, porque hay una mayoría, va a ser cobrada. Si es que no se, reforma la ordenanza, y continúa como está, hasta el momento. No, la ordenanza va a reformarse, va a aprobarse, lo único que aspiramos, es que haya la sensibilidad, y eso era también el pedido, de algunos señores, transportistas de giro, muy bien, vamos a aportar la tasa solidaria, pero también que nos ayude, en el tema del área rural de Girón, con la tasa, sin la tasa solidaria, o con mi voto, o sin mi voto eso, se va a aprobar, ¿no? Lo único que aspiramos, es que la prefectura, como digo, se sensibilice, a lo que los mismos señores alcaldes, las juntas parroquiales, han dicho, sí, vamos a pedir, que la prefectura, abra un poco, el apoyo solidario, a las áreas rurales, incluso, las juntas parroquiales, están pidiendo, que se haga una reforma, en la tasa solidaria, en la que, por ejemplo, ellos tienen que poner, el 40%, si la prefectura, da 100, las juntas parroquiales, tienen que poner, 40 mil dólares, en la economía, que no les avanza mucho, incluso, están solicitando, que como contraparte, de la prefectura, ponga, del estado, que le da el recurso, ponga como contraparte, pero que no les haga poner, todas las juntas parroquiales, entonces, yo creo que, un sano diálogo, puede ganar, puede hacerse, mucha más obra, abriendo, abriendo la apertura, de ser un prefecto, de la apertura, de los consejeros, creo que podemos, hacer una buena gestión, pero igual, si se cierra, el señor prefecto, y dice, yo sabré, como me arreglo, usted solo dedíquese, al centro cantonal, yo creo que, esa no es la respuesta, yo aspiro, con los transportistas, de Girón, y todos, yo creo que, estamos de acuerdo, incluso, el mismo alcalde, de Santa Isabel, de Oña, de Nabón, de Pucará, de La Ponce Enrique, de aquí, de San Fernando, en persona, estamos de acuerdo, en ese tema, que la tasa solidaria, las parroquias rurales, y también, del presupuesto, de la prefectura, al área rural, de los cantones, yo creo que, si se puede negociar, ese tema, gana nuestro pueblo, ese es nuestro afán. Bueno, pasemos a otro tema, y para cerrar esto, tomo sus palabras, señor alcalde, que manifiesta, dice, sano diálogo, se puede hacer muchas más. Sí, sí, yo creo que se ha hecho mucho. Eso es lo que aspiramos, que los ciudadanos, de que se den, entre las autoridades, que se den sano diálogo, la comprensión, y para que así pueda, es por el bien de la ciudad. Sí, sí. ¡Gracias!